Música Hey buenas a todos chicos Estamos aquí en otro nuevo video para el canal Y bueno chicos Iniciamos con un Como se dice Con una presentación medio Medio trolanga vale Hola amigo Hola amigo Lamento decirlos que Bueno yo voy a pasar de su cara Yo solo quiero mis cosas Y paso de su cara vale Miran que vas a hacer Por simple mira Quiero la armadura Quiero la espada Quiero Un pico Listo Ya tengo para el resto de cosas Necesito la comida Que con esto ya tengo comida Así y así Y ahora si Vienen Los bloques y se acabó Los bloques Y se terminó Esta vaina se terminó Cuatro aquí Vale Venga que necesito Los bloques la verdad Más manzanitas Y bastante bloques No van a faltar bloques Ocho Nueve Diez Yo creo que con 20 más Con 60 Yo creo que llego No estoy seguro Pero bueno Pensemos que si Vamos para acá 3 2 1 Go 3 2 Vale Ok Ya hemos llegado Y tiro por medio Si llego Si llego Vamos por medio Tengo para llegar Y regresar Eso es lo único Que necesito Llegar Y Regresar Mira Yo aquí Te dejo haciendo Una así O más fácil Una así Como sea Pero conclusión Yo tengo que llegar acá Y regresar Hombre Que aquí habían cosas A ver A ver A ver Eh Como Como subo Vale Ya estoy subiendo Aquí hay otro Este es el que quiero yo 20 Y a ver 21 Necesitaría 32 Acá arriba hay algo Ah ya sabía que mi huevo Iba a ser el primero En romperse Eh Si Ahí está Bajamos un poquito 32 32 Por favor 26 27 Eh De aquí me saco El pico Cheto Ya está Del de oro 30 31 32 Venga Venga Ya está Me voy Ala Hasta luego Por aquí Es más derecho Me habían dicho Me habían dicho Espérate Espérate que pedo Espérate que pedo 3 2 1 3 2 1 Venga hasta luego Venga Hasta luego Primo A ver A ver A ver A ver Es en serio Es en serio Lo que me está pasando Ay no me lo creo Ya está Venga Ultra Chetín Ahora sí Esto por aquí Esto así Y voy perfecto Voy Perfectísimo No sé si se escucha Pero bueno Si no se escucha Mejor Porque si se escucha Me voy a caer En todo mi muerto Alguien me abrió la ventana Y se puede escuchar Todo lo que está afuera En serio Ay amigo ¿Por qué no me dejan Tranquilo? Tú pareces hacker Hermano Míralo Y a lo mejor Y es Y a lo mejor Y lo es El verde fue el único Que me rompió el huevo Entonces nosotros Le vamos a hacer favor A él ¿Vale? Venga Si te matan Ya sabes que estás muerto Literal Y si sobrevives Tengo por seguro Que Mucho tiempo No va a ser ¿Vale? Vale 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 No 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 Vale Ok Adiós a tu huevo Y yo aquí me meto Y aquí no me sacas Y de aquí Nada Y de ahí nada Venga Hasta luego Que te vaya bien Pon Así nos quitamos A varios del medio Ahora que hacemos Vamos para el medio Y del medio Vemos a donde vamos Literal Me llevo los diamantes Nunca se sabe Que pueden pasar O que vas a necesitar O para donde vas a ir O que vas a hacer Ok Equipo ¿Ese es el rojo? No Ese es el amarillo Vale No Estoy yo sin huevo Y dos más Pero no sé dónde Eso estaba buscando Pero no sé dónde Mírate que crack del mundillo Mírate que crack del mundillo Míralo 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 que hacker 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 Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartelo con todos sus amigos No hemos podido ganar Gracias a un Bendito hacker Pero bueno No pasa nada Así son las partidas Nos vemos en la próxima Adiós